Mi asociación se llama Asociación de Productores Agropecuarios del Sumapaz APROAS y nos dedicamos a la producción de mora de Castilla con nuevas prácticas y las buenas prácticas agrícolas. Bueno, nosotros venimos manejando y tenemos un proyecto, una propuesta en la que estamos tratando de defender el ecosistema a través de las fuentes hídricas, tratando de conservar el medio ambiente a lo máximo y es por eso que a través del programa de oportunidades rurales, que ha sido como uno de los pilares importantes en este sistema, vamos hacia adelante con esa propuesta para tener un mejor desarrollo y sobre todo la conservación del medio ambiente. A través del programa Rutas Verdes y el programa también de oportunidades rurales, pues ha sido algo tan importante para nosotros llegar hasta este municipio, hasta estas partes del país. Lo más importante es tener nuevas experiencias y estar, obvio, con más gente, conociendo otros proyectos de vida, otras formas de vida. Este programa ha sido, mejor dicho, lo máximo para nuestra asociación. El programa que nosotros veníamos manejando era diferente, pero desde que llegó a oportunidades rurales ha sido de verdad una experiencia muy bonita y un fortalecimiento exclusivo dentro de nuestra organización. Es el pilar fundamental de lo que estamos haciendo ahora nosotros como asociación y como empresa. Ojalá el gobierno siguiera con esta clase de programas en todo el país como lo viene manejando hasta ahora.